Y en otros temas, más de la mitad de la población de la zona rural de Otusco no cuenta con servicios básicos de saneamiento. El alcalde electo de esta provincia dijo que buscará el apoyo del gobierno regional y central para cambiar esta cruda realidad. Con la credencial en mano, el flamante alcalde de Otusco cuenta los días para empezar su trabajo. Sabe que tiene una dura tarea por delante y es que la realidad así lo demuestra. Vamos a priorizar todo lo que es hacer, preparar, administrar y implementar sistemas de agotación de bienes y alcantariedades en la zona urbana y también en la zona rural. Vamos a trabajar todo lo que es hacer. El alcalde electo de Otusco reveló que más de la mitad de la población de esta provincia radica en la zona rural y son también las que adolecen de servicios de saneamiento, por lo que buscará cambiar esta realidad con apoyo de los gobiernos locales y al gobierno regional. Queremos integrarnos a la provincia, alcalde provincial y a todos los alcaldes electos, con la única comunidad de trabajadores unidos por el desarrollo de nuestra provincia de Otusco. Rodríguez asumirá funciones el próximo 3 de enero, en tanto reveló que tiene listo su equipo de técnicos para iniciar con el proceso de transferencia. Bien, con las actividades o cumplidas en nuestra provincia...